Cuántas ganas tengo de robarte un beso y me desanimo aunque te deseo Y es que tú te sientes caída del cielo, dices que ni sueñe con tocar tu pelo Sientes cuando dices que me tira al suelo, cuando tú lo pidas tomando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo, y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios, dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieres de pies a cabeza y que no se envidió La naturaleza con tanta belleza que me reunió A mí no me importa si vuelas o no, pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando te acercas o envoques se agita tu respiración Aquí estás, que te esperas, porque te doy un beso, no digas que no Música Mientes cuando dices que me tira al suelo Cuando tú lo pidas tronando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Y estás como quieres de pieza a cabeza y que no se midió La naturaleza con tanta belleza que te reunió A mí no me importa si vuelas o no Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando te acercas o algo que se agita tu respiración Y estás que te pelas por tener un beso no digas que no Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!